De pilas de completa, yo voy a comerme, se culi con testa, hoy yo voy a meterte, un tiempo completo, una pila de palos, pa meterte a en to, mami porque tu estas, dura dura dura, dura dura dura, dura 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 Mami tu estas dura 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 va llevarte a la cama tu recibe a subir de la luna, tu recibe a quimbalte hasta por la mañana tu re 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 va meterte en los sin cordura Me hacía tu fuerte que tú estás Pa' que te metes una ventaja Un bullino pa' que te explote la calle Cuando yo te ponga te me tiras de un paso Prendete, pero no me hagas papelazo Ya me hagas nadie que toque entre tú y yo Y a tu amiguita que se quede por allá Porque pues yo la voy a pasar por eso, mato Esta noche tú y yo vamos a caser de dos Como dice mi canción en el putify Deja una puti que está buena con se No te atona con las pelotonas, bye Y a tu amiguita, tu da, tu da, tu da Tu da, tu da, tu da Tu da, tu da, tu da No me hagas tu da, tu da, tu da 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 Viva, 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 viva De pila se completa Yo hoy voy a comerme Se pull y contesta Yo hoy voy a meterte Con tiempo completo Una pila de palos Pa' meterte tanto Y siguiendo Y siguiendo Ya lo caminé por esa yoboto Ya lo caminé por el destuno Yo caminé por esa rapa Y siguiendo No me hagas tu da, tu da, tu da, tu da Tu da, tu da, tu da Tu da, tu da, tu da Con temio Y ciqueto Y fue Ya 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 Carlisto Bromo El misterio Osmanicato ¡Ah!